La persona física Josefa Peralta Alonso de Chetumal ganó el proceso de licitación para la fabricación de 236,635 kits de uniformes escolares para la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Al cumplir con todos los requisitos presentó una propuesta económica total de $127,942,865.26, incluyendo el IVA. La empresa Bordados Textiles de Quintana Roo fue descalificada por no cumplir con los requisitos que señalan las bases de la licitación pública nacional y no contar con personal, maquinaria, equipo y parque vehicular que manifestaron en su currículum empresarial. El programa social está dirigido principalmente a los alumnos de educación primaria de Quintana Roo y fue establecido por el gobernador Carlos Joaquín con la finalidad de fomentar el estudio y preparación de los niños y las niñas, así como la igualdad entre todos.